Buenas tardes, noches ya. Para mí es un placer estar aquí ante todos ustedes. Un poco nervioso, ha sido con tantas presentaciones, ya no sé ni de qué hablar. Pero los voy a hacer soñar un poquito porque lo que voy a hablar es de mi sueño, cómo llevé a cabo poco a poco mi sueño realidad y de ahí tomar acción. Entonces les voy a pedir que antes de empezar cierren los ojos, por favor. Todos cierren los ojos porque a todos los veo con los ojos abiertos. Voy a tratar como los niños chiquitos. Y se imaginen que están en el mar. ¿No está funcionando esto? A ver, va la musiquita, a ver. ¿Audio? Cierren los ojos. No los vayan a abrir. Hay castigo. Ya descompuse la máquina, ¿ven? Se puso nervioso. La vamos a repetir. Cierren los ojos otra vez. Realmente, este tipo de música, de esta película, que... como aparece en la pantalla, Joss, ha causado temor en todos ustedes. O alza la mano, ¿quién no? ¿No? Eso, nada más hay una por ahí. Bueno, a mí no me causó temor, pero sí me causó sueños. No fueron pesadillas, pero fueron sueños. Cuando yo vi esta película, me fascinaron los... Yo lo vi bien chiquito, ¿verdad? Y lo vi muchas veces. Entonces, yo me quería convertir como Richard Dreyfuss. ¿Verdad? Meterle la cabezota dentro de la boca del tiburón y ver qué tiburón era. ¿Sí? Y tratar de hacer algo y salvar a los tiburones. Curiosamente, cuando crecí, mi cabello es igual que eso. Cuando tengo cabello, ¿verdad? Es igual que como Richard Dreyfuss. Siguiendo mis sueños, me he movido en muchas partes. Me exportaron de México. Soy orgullosamente mexicano. Pero ahora soy orgullosamente residente hondureño. Y vine a encontrarme a las Islas de la Bahía. Que ya hablaron mucho de las bellezas de Honduras, de su tierra, de sus bosques, etcétera. De cascadas y más cascadas. Pero si se dan cuenta, nadie habló del mar. Nadie habló de los arrecifes. Y obviamente nadie va a hablar de tiburones. Porque a la gran mayoría les causa mucho temor. A mí me causó asombro. Y fue la oportunidad de realmente desarrollar mi sueño. Y aquí trabajando con muchas entidades de gobierno. Dije, pesca una de ellas. Y otras ONGs. Logramos proteger al tiburón. Pero eso no quiere decir que ya el tiburón esté a salvo. Entonces hay que hacer muchas cosas. Y mis sueños. Es meterme adentro del agua. Ahí estoy yo con los tiburones. Esto lo tomó Antonio Buzuelo. Que es un fotógrafo de National Geographic. Y muchas veces cuando enseño esta foto, todo el mundo dice, ¡Qué padre! Pero estás bien loco. Mis sueños. Desde el principio me dijeron, haz tus sueños. Vas a morirte de hambre. Si trabajas con tiburones. Vas a ser pobre. No soy rico. Eso es cierto. Pero soy muy feliz. Y la riqueza es interna. Y he tenido la fortuna de bucear. Cuando veo en esta foto, mucha gente dice, pero qué feo animal o qué peligroso. Yo les pregunto, ¿de qué animal están hablando? ¿El que tiene el tanque? Porque el otro es muy hermoso. Estos animales tienen en nuestro planeta más de 420 millones de años. No han cambiado nada. O muy poco. Y han... Aparecieron antes que los dinosaurios y todavía están hoy en día. Por algunas razones han evolucionado o evolucionado muy poco, pero son muy eficientes. Y tienen una alta importancia en nuestra naturaleza. ¿Sí? El sueño de todo buzo que le encanta estar dentro del agua es encontrarse un tiburón martillo, como lo tienen ahí arriba en la foto. Y la importancia a nivel ecológico para los que les gusta la biología es que estos animales se encargan de mantener el balance en el mar. Son los doctores del mar. Sin ellos, se colapsan muchas de las poblaciones de peces que tienen una importancia comercial muy alta y de la cual muchos de nosotros nos alimentamos todos los días. Pero por falta de información, por películas, por miedos, por pesadillas, hoy en día los estamos acabando. ¿Sí? Mucha gente viene a Honduras y en específico a las Islas de la Bahía a snorkelear con estos animales, en especial el tiburón-ballena. ¿Sí? Es un animal majestuoso. Muchas veces me dicen no, ese no es un tiburón, es una ballena. No, es al contrario. Es un tiburón, pero porque es muy grande, es una ballena. Entonces, es un animal fantástico, dócil, y que como muchos otros tiburones, no es agresivo, no es carnívoro, es plantívoro. Entonces, no causa ningún conflicto. Pero todavía tenemos sueños que nos atormenta. Buceando, cuando gente nos visita a las islas, el turismo se beneficia de ver tiburones. ¿Por qué? Un ejemplo de ello, las Bahamas hace al año 80 millones de dólares en ingresos por buceo con tiburones exclusivamente. Entonces, es un valor que tenemos aquí en Honduras también, que no vemos y que no cuidamos, y muchas veces es por la falta de información de lo que realmente son estos animales. Por ejemplo, este tiburón gata se encarga de comer langostas, nada más. Es muy fino este tiburón. Y aparte, nada más se come la cola, no se come la cabeza. Pero a la gente le encanta bucear y a los buzos les dan muy buena propina cuando enseñan esto a los clientes, a los turistas que nos vienen a visitar. Tiburona recifal, esta es mi novia, una de mis muchas, yo como hombre pues siempre uno sueña con harems, también otro sueño. Yo donde buceo hay alrededor de 30, 35 tiburonas, todas son hembras, entonces ese es mi harem, ¿sí? Y esta es María. María es una de las hembras más viejitas de los arrecifales y es con el cual se hace la interacción de tiburones en Honduras. Hay buceo específico de interacción con tiburones. En el caso de Honduras, hice yo la valorización y nos da 47 mil dólares por tiburón al año, medio millón de dólares por toda la interacción. No es mucho, pero es un ingreso fuerte a comparación de un tiburón muerto que cuesta un par de cientos de dólares y listo, una vez. El tiburón cada año te genera esos 47 mil dólares. Las Islas Canarias, en el Mediterráneo, cerca de España, que la gente no hace, no se mete tanto dinero en un museo, genera 17.7 millones de dólares al año. Entonces, es una fuente de ingreso al turismo, a este país tan hermoso que es Honduras y que tenemos que dejar esos mitos, esas pesadillas y convertirlos en sueños y en hacerlo en acción. Esa foto la tomó una amiga que estaba snorkeleando en Pigeon's Key, que ahí es por Barbareta, y encontró este tiburón que no sabían qué era, dijeron que era un punta negra y de hecho es un tiburón limón. No había registros de tiburón limón en las Islas de la Bahía y si hubiéramos, si hubiera seguido, si continúa la pesca, no hubiéramos sabido que sí existían, de hecho es un juvenil, eran dos, en este caso es una hembrita y ahora tenemos la fortuna de saber que esta especie también se puede hacer interacción la gente cuando vaya a esa isla se mete a snorkelear y a verlo y otra vez causa mucha atracción que la gente nos viene a visitar a Honduras más y más, rompiendo todos los mitos negativos que hemos estado escuchando en algunas presentaciones, Honduras tiene mucho que ofrecer en cuestión de belleza, no solamente en tierra pero también en mar. Pero tristemente hay pesca, la gente tiene que comer, se entiende que las comunidades necesitan alimentarse pero la pesca se ha convertido en algo sin control, no hay control, no hay responsabilidad, no hay honor y mueren 73 millones de tiburones, perdón, 75 millones de tiburones al año y la gran mayoría son juveniles, la gran mayoría nunca llegaron a tener su primera reproducción sexual y eso causa un conflicto muy grande en las poblaciones y aunque somos santuario de tiburones aquí en Honduras actualmente mi sueño de ver tiburones y que sé que es el sueño de muchos de meterse al agua y que es el sueño o es el animal que nos permite coexistir en lo que tenemos y alimentarnos se está acabando y estamos dañando. El consumo de tiburón no es solamente una necesidad pero también hay una necesidad de irresponsabilidad a nivel salud. ¿Cuándo consumimos tiburón? Estamos consumiendo veneno. ¿Por qué? Porque el tiburón como predador y dijimos durante 420 millones de años ellos siempre han sido predadores nunca evolucionaron para ser presas. Entonces ellos filtran todo ellos se comen toda la basura ellos son los doctores del mar son los que hacen el balance y uno de los metales pesados que ellos ingieren y que absorben es el mercurio. El mercurio lo conocemos por los termómetros pero cuando lo comemos nos causa un gran problema en especial las mujeres embarazadas los niños pueden nacer con problemas neuronales o defectos. Se han hecho estudios científicos y se ha comprobado que la gran mayoría de los tiburones sobrepasan los niveles permitidos de mercurio en la carne o en el tejido casi un 67% más 67 veces más pero realmente nos envenenamos cada vez que comemos me van a decir ustedes muchos de ustedes que no comen tiburón teníamos esa plática ayer con Carlos bueno con los dos Carlos y me decían quien de ustedes y alcen la mano quien de ustedes ha comido pescado seco salado alcen la mano alcen la mano no tengan pena la gran mayoría sabían que estaban comiendo muy probablemente tiburón no verdad en este caso esta foto no es tiburón pero los sacos si dentro de los sacos están los filetes de tiburón seco salado en la época de cuaresma obviamente se prohíbe el consumo de carnes rojas y se consume el tiburón los están envenenando en la época de cuaresma y esto es una responsabilidad de nosotros como consumidores cuando ustedes vayan al restaurante o cuando vayan a comprar pescado seco salado tiene la responsabilidad del vendedor de decirles que es lo que están comiendo y ustedes como consumidores tienen que tener la responsabilidad de que se están metiendo a la boca y que efecto va a tener a la larga dentro de ustedes y dentro del ecosistema me queda tiempo pero si quiero que les quede muy claro que a veces cuando hablamos de esto y este es mi sueño el logo que traigo aquí es un sueño no es una organización trabajo para el parque marino de Roatán pero el legado de los tiburones es el legado de Honduras de hecho en el logo dice Honduras se creó aquí y se creó justamente eso para crear y proteger el legado de ustedes que también ahora soy yo honorario hondureño para proteger este tiburón entonces cuidemos nuestro legado nuestros tiburones nuestros océanos y así nos vamos a cuidar nosotros mismos porque la conservación no es abrazar un árbol y decir no, no mates a esto no comas esto estamos protegiéndonos protegiendo nuestras casas si no protegemos nuestro ecosistema no podemos vivir si cortamos ese árbol y lo acabamos como estaba mencionando de donde vamos a comer igual pasa en nuestros océanos yo les agradezco mucho este tiempo y esta oportunidad muchas gracias aplausos